Luego de ser perseguido durante algunos minutos, un conductor fue ejecutado a plena luz del día por dos sujetos armados sobre la avenida Universidad en su cruce con la calle Ernesto García Ortiz, a la altura de la Colonia del Norte. Elementos policiales y paramédicos llegaron a la zona para intentar prestar primeros auxilios a la víctima, quien conducía un Mazda en color negro. Sin embargo, el hombre presentaba varios impactos de bala y ya no contaba con signos vitales.